Voy a grabar la charla. Listo. Entonces, la artrosis se define como una enfermedad articular en la cual hay una alteración estructural del cartílago, del hueso subcontral, la cápsula, la sinovia y los músculos periarticulares. Esto quiere decir que hay una alteración de todos los componentes de la cápsula articular, perdón, de la articulación. En cuanto a epidemiología, comenzamos a decir que en los estudios se han encontrado que los mayores de 75 años, tanto hombres y mujeres, el 80% de las personas tienen signos radiográficos de artrosis. Un ejemplo de esto es la corte de fármica en que se hizo en Estados Unidos, en la cual se estudió los artrosis de rodilla en personas mayores de 70 años. Y se pudieron encontrar que las mujeres que no tenían síntomas, que no tenían síntomas, tenían radiografías subjetivas de artrosis y hacían una progresión de 2% año. Mientras que las personas sintomáticas con dolor a nivel de la rodilla tenían, hacían una progresión de 1% por año. El caso diferente eran los hombres, que tenían una progresión a 1.4% los asintomáticos y las personas sintomáticas de 0.7% por año. Otro estudio que se realizó fue la Tercera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Estados Unidos, en la cual se pudieron dar cuenta que las personas mayores de 60 años, el 58% tenían nódulos de Everdell, el 30% nódulos de Buchardt y el 18% tenían algún tipo de deformidad a nivel de la articulación trapecio-metacarfeana, pero de esto solo el 8% eran sintomáticos. En esta tabla, en la cual podemos ver la prevalencia en mujeres y la prevalencia en hombres, comparándolo con el diagnóstico radiográfico y sintomático en diferentes continentes, podemos darnos cuenta que las mujeres tienen una prevalencia mayor comparada con los hombres. Y también es importante resaltar que la prevalencia radiográfica es mucho mayor en ambos sexos que en el diagnóstico sintomático. En esta tabla también, en la cual podemos ver la incidencia por casos, por grupos etarios, comparando la artrosis de mano, como vemos en esta gráfica verde, con artrosis de rodilla y la artrosis de cadera, que son las tres articulaciones que se comprometen por esta enfermedad, podemos ver cómo las mujeres, que es esta línea punteada verde que vemos en la parte superior, que tienen una mayor prevalencia, apenas con un pico, a partir de los 55 años, cuando se da el cambio hormonal que da la menopausia, y los hombres tienen un ascenso también progresivo, a medida que van pasando los años, pero es notoriamente diferente en comparación, como podemos ver acá en la cadera, que casi todos los que al final de los 55 años, todas las personas terminan con un porcentaje igual entre hombres y mujeres. Debemos tener en cuenta, sí mismo, que la artrosis de una clapa tiene la cuarta causa de incapacidad laboral, además es costosa para los sistemas de salud, por ejemplo, en la rodilla y en la artrosis, por las artroplases y el número de artroplases que se realizan, y en la mano por la incapacidad laboral que esto genera. En cuanto a los factores de riesgo, debemos tener en cuenta que se ha asociado la edad, pero los estudios y varios autores explican que la edad no es un factor de riesgo, sino es la exposición acumulativa a diferentes factores de riesgo asociados a una respuesta biológica, lo que va a generar que las personas con mayor número de años presenten artrosis. Asimismo, el género se ha encontrado principalmente las mujeres mayores de 55 años con un riesgo relativo de 2.6, que es con un seguimiento a 23 años asociado al déficit hormonal de estrógenos después de la menopausa. El cigarrillo no tiene un efecto, expuestamente en varios estudios se ha encontrado que tiene un efecto protector, el cual no ha podido ser demostrado. Un ejemplo de estos fue un estudio que existía con 522 pacientes, de los cuales se observó una disminución de la prevalencia de los noduros de Eberden, pero no se ha podido confirmar que el cigarrillo tiene un efecto protector. Asimismo, en la raza, varias se han logrado encontrar que en estudios de prevalencia, digamos que las mujeres asiáticas tienen menor prevalencia de artrosis de rodilla y de mano, comparado con las mujeres caucásicas, pero las personas así, las mujeres asiáticas tienen mayor riesgo de costartrosis comparada con las caucásicas. Asimismo, la obesidad se ha asociado como factor de riesgo para la artrosis, pero no es más para artrosis de rodilla, pero la artrosis de la mano se ha asociado al síndrome metabólico y la aterosclerosis. También encontramos factores como el déficit de vitamina C, D y K, artrosis postraumática y inestabilidades articulares, y principalmente ocupaciones las cuales se han asociado a aquellas que tengan tareas repetitivas o incluyan durante sus acciones que realicen movimientos sacádicos. Por ejemplo, personas que trabajan en la industria textil, en la producción de algodón, cultivos de flores, dentistas, los médicos y los escaladores en las profesiones que más se han asociado a la aparición de artrosis de la mano. Y obviamente hay un componente genético, lo que predispone básicamente a que esto se pueda dar más tempranamente, como por ejemplo esta mutación del brazo Q del cromosoma 11, que es el encargado de la regulación de la matriz extracelular a nivel del cartílago. En cuanto a las causas de artrosis, debemos tener en cuenta que hay unas causas primarias, las cuales no tienen un factor de riesgo o una etiología como tal, que demuestra por esta persona. Y solo artrosis y causas secundarias, como podemos ver acá en esta lista, en esta tabla, se encuentran las causas congénitas, por ejemplo el síndrome de Sieman, que es una necrosis a nivel de las cabezas, de las articulaciones interfalógicas, con una posterior anquílosis. Se pueden deber también a traumas, como ya hemos visto, por inestabilidades o fracturas articulares, metabólicas, como el hemocromatosis, como ya vamos a ver más adelante, endocrinológico por alteración articular por la cromegalia, la diabetes y las enfermedades tiroideas, por su acción sobre los tendones y ligamentos, la enfermedad articular con la artritis tóptica, y asimismo podríamos incluir acá las artritis reumatoideas, lupus y psoriasis, como vimos la semana pasada en la chama de Andrés. En cuanto a la fisiopatología, pues de los artículos que encontré, intenté hacer este cuadro para resumir la fisiopatología de la enfermedad, en la cual vemos que hay tres factores principales que nos van a generar la artrosis de la mano, como son los factores mecánicos, una inflamación, ya sea por infección o por un estímulo que se esté dando dentro de la articulación, y la parte metabólica. Estas tres alteraciones van a generar un desbalance en la reparación y destrucción del tejido articular, lo cual va a ser un cambio en la composición del cartílago y una destrucción y disrupción por las fuerzas físicas y mecánicas que igual tienen que ejercer la articulación. Eso nos va a generar unas erosiones óseas que inicialmente van a ser superficiales, pero a medida que el trauma se perpetúa, las erosiones pueden llegar hasta el cartílago calcificado, que es la última capa del cartílago. La articulación y los condrocitos van a responder haciendo un intento de remodelación y acá podemos ver la función de las dos principales células que se comprometen en la parte de la artrosis, como es el condrocito, el cual va a ser una inflamación, una secreción inflamatoria, el cual va a estimular al sinobiosito, quien va a hacer, que va a hiperproliferar y va a generar el conocido panus. Asimismo va a aumentar la vascularidad y estos vasos que normalmente se encuentran a nivel del vaso subcontral van a llegar hasta el cartílago, hasta la capa más baja del cartílago y hay que tener en cuenta que estos vasos casi siempre van asociados de un nervio, por lo cual, como vamos a ver más adelante, va a ser la principal causa de que se genere dolor. Asimismo, esta secreción inflamatoria, va a ser una disminución del hueso subcontral con la reactivación de la certificación endocondral, lo que nos va a explicar que se generen los osteofites. Así como vemos en esta tabla, es un cartílago articular que no tiene, como vemos acá las capas, el cartílago está organizado, hay una línea que se conoce como el TIDMAR, que es la separación entre la capa calcificada y el hueso subcontral. Como vemos en la imagen de la derecha, hay una destrucción de la organización normal del cartílago con una hipertrofia y aumento de la sensibilidad a nivel de la sinovia. Vemos acá cómo se aumenta la secreción de los reactivos de fase aguda, acá hay aumento de estimulante de mediadores que van a hacer aumento de la inflamación y la proliferación y necrosis de los condrocitos. vemos cómo aparecen vasos a nivel del cartílago sulfondral y recordemos que estos vasos van con un nervio asociado, lo que va a generar el dolor a nivel de la articulación. Es importante tener en cuenta como ya dije que el dolor es el principal síntoma de esta enfermedad y pues el dolor tiene una cascada o una señalización lo que va a explicar por qué estos pacientes van a tener un dolor y es importante tener en cuenta es importante tener en cuenta que la percepción del dolor es diferente de cada paciente. Entonces va a explicar por qué pacientes que van a tener una artrosis tan avanzada no van a tener una sintomatología tan dolorosa tan evidente mientras los pacientes que pueden tener una artrosis incipiente que pueden tener una sintomatología tan fuerte. En cuanto al diagnóstico hay un diagnóstico que como ya vimos en epidemiología es un diagnóstico clínico y un diagnóstico radiográfico. En la parte clínica están estos criterios para la clasificación que los da el American College of Rheumatology los cuales tienen estos criterios que son que haya dolor, molestia o rigidez de las articulaciones asociado a una hipertrofia consistente y de consistencia de dos o más de diez articulaciones seleccionadas básicamente las interfalángicas del dedo índice y medio de interfalángica la base la articulación trapecio-metacarpiana de ambos pulgares. Teóricamente no debería haber compromiso de más o menos de tres articulaciones metacarpopalánicas inflamadas asociadas a una hipertrofia articular de consistencia dura de dos articulaciones interfalángicas de cualquier dedo o deformidad de dos o más de las diez articulaciones seleccionadas. Estos criterios han sido estudiados y validados se encuentran que tienen la sensibilidad cercana del 92% y una especificidad del 98%. Camilo Ponga la anterior eso gracias ahí en el diagnóstico hablaban algo del tiempo No, no señor no no encontré como tal que hablaran del tiempo busqué en dos artículos y de hecho en esos dos que están acá ellos hablaban de cuánto tiempo tenía que llevar un paciente con sintomatología Porque se me hace muy extraño pues es que usted puede tener poliartrosis o poliartritis y eso no es diagnóstico de osteoartrosis me hago entender entonces yo no sé si deberíamos adicionar o buscar un poquito más si necesita un tiempo si necesita otros hallazgos aparte de la sintomatología En cuanto al examen físico voy a resaltar nuevamente el dolor como la principal causa así mismo pueden haber rigidez articular se han descrito que sus pacientes tienen una disminución de la fuerza de la pinza aproximadamente del 10% asociado pueden tener dificultad para escribir para hacer tareas manuales y típicamente para levantar fuerzas mayores a 4.5 kg asociado a crepitación cuando ya hay una deformidad o un compromiso avanzado de la enfermedad aquí tenemos una comparación en cuanto se ve clínicamente una mano con artrosis con la radiografía acá podemos ver como el dedo evidentemente se deforma aquí podemos ver como a esto se refiere en cuanto al engrosamiento o a la parte a la consistencia dura que toman las articulaciones las apariciones de nódulos de Everden a nivel de la articulación interpalangica distal tener en cuenta que los nódulos a nivel de la base interpalangica proximal se han crecido en el hombro y debuchar en esta zona de la base del pulgar vemos como se pierde la forma que normalmente tiene como cuadrada la base del pulgar y en la radiografía vemos la presencia de osteofitos hay disminución del espacio articular y en el pulgar hay una hiperextensión de la articulación metacarpopalangica y acá vemos en la trapecia metacarpiana como disminuye el espacio articular asociado a la osteopondora en cuanto a los nódulos de Everden la liga europea contra el reumatismo habla que la presencia de estos nódulos solos solo da una probabilidad del 20% para que el paciente tenga unos tartrosis de mar pero si el paciente tiene antecedentes familiares de artrosis o hay disminución de la esposa articular la probabilidad cambia de que el paciente tenga un 88% de riesgo de tener una osteofitina amada los osteofitos han sido estudiados y no se ha encontrado una fisiopatología determinada hay una teoría que dicen que esto es un crecimiento secundario a la estimulación de la secreción inflamatoria y el estupito o este nuevo hueso que es en dirección a la zona de menor resistencia y continúa creciendo hasta que es detenido por algún tejido blanco razón por la cual los nódulos deben vender a nivel de la secreción interfarángica distal solo los detiene el tejido celular subcutáneo y la inserción del tendón extensórico lateral a diferencia de los nódulos de Bouchard que crecen menos por la cantidad de tendones que tiene alrededor la articulación interfalángica proximal en este esquema la idea es resaltar y poder ver la principal ubicación de las articulaciones comprometidas a nivel de la mano perdón y inicialmente las articulaciones más comprometidas son la interfalángica distal de la mano derecha seguido por la articulación interfalángica distal del dedo medio de la mano derecha y la interfalángica distal del dedo índice de la mano izquierda así mismo tiene un patrón similar entre la estertosis erosiva y la estertosis erosiva que ya las voy a explicar más adelante en cuanto a los patrones acá podemos ver una comparación de las principales enfermedades que nos pueden generar artrosis y teniendo en cuenta el sitio que se comprometan podemos ver qué enfermedades se pueden asociar a lo que está causando el paciente en la primera imagen vamos a ver un paciente que tiene una artrosis no erosiva de la mano una artrosis nodular en la cual se comprometen principalmente las interfalángicas y la base del pulgar a nivel de la erosiva las interfalángicas de los cuatro dedos excluyendo el pulgar la psoriasis puede tener dos patrones siendo una actilitis o un patrón de interfalángica distal y la patología reumatoidea compromete cualquier articulación de la mano excluyendo las interfalángicas distales y la hemocromatosis las metacarpofalángicas o las intercarpianas y las radiocarpianas el diagnóstico radiográfico existen varias categorías y varias formas de ser diagnóstico la primera que se describió en los ochentas fue esta que les presento acá a mano izquierda que fue creada y escrita por Kelgrin y Lauren pero esta clasificación como vemos habla únicamente y presenta solo osteofitos así es multiplicada en los artículos debido a que tiene una poca reproducibilidad debido a que se enfoca en el osteofito y no tiene en cuenta otras características como esta disminución del espacio articular erosiones óseas por lo cual no se recomienda tenerla como único patrón para diagnóstico de la enfermedad de la osteosis de la mano por lo cual en el 82 se creó esta escala por Kalman en la cual incluye la clasificación de la ureza y Kelgren pero tiene en cuenta la disminución del espacio articular la esterosis subcondral la deformidad angular como vimos inicialmente por lo menos que hayan 15 grados de desviación de la interfalángica para decir que está presente la deformidad y un colapso central de la articulación entonces de los artículos que encontré la de Kalman es la que más se usa para el seguimiento y para el diagnóstico además ha tenido una buena reproducibilidad y ha tenido un buen seguimiento interobservado por lo cual es la escala que recomiendan en un artículo que encontré en el journal de Hans ¿Esa solamente es para interfalángica distal? Esto inicialmente la escala de artrosis de Kalman se decidió para las interfalángicas proximales y distales y la trapecio metacarpena en el estudio original solo se usó en la clasificación de Kellgren y Lorenz y no se le aplicó la escala de Kalman teóricamente esta solo es útil para las interfalángicas Sí señor Gracias Este artículo que encontré que fue publicado en el 2000 es un artículo que habla de la importancia de tener en cuenta el espacio articular como un diagnóstico para la artrosis debido a que muchas publicaciones no lo tienen en cuenta lo que hicieron fueron lo que hicieron fueron tomar 365 pacientes con artrosis de la mano con 471 pacientes controles y lo que hicieron fue medir las articulaciones interfalángicas distal proximal y la metacarpofalángica el punto de referencia era la disminución del espacio según el Atlas del grupo de artrosis internacional asimismo determinar si estos pacientes presentaban dolor no dolor erosiones y el tamaño de la falange distal como conclusión se dieron cuenta que las mujeres tienen manos más pequeñas con unas falanges distales más pequeñitas y con menor espacio el promedio fue en las interfalanges distales en tamaño de 0.7 milímetros y las metacarpofalángicas de 1.4 como punto de referencia por lo cual se den cuenta que una disminución del espacio articular se encuentra en una buena correlación con los síntomas y con la posible progresión de la enfermedad entonces ustedes recomiendan tener en cuenta que la disminución del espacio así sea focal en una zona de la articulación de las interfalangicas debe ser sugestivo de que el paciente curse con un inicio de una artrosis en cuanto a la progresión de esta enfermedad no erosiva que es la que hemos estado hablando en que radiográficamente puede verse entre 18 a 24 meses a los 10 años puede tener una progresión con osteofitos a casi el 90% y una eliminación del espacio articular aproximadamente del 74% entre los 3 a 8 años se ha encontrado que esto es para que el 50% de los pacientes tiene un empoderamiento de los síntomas y en observaciones aproximadamente de 23 años se ha encontrado que persiste la asociación la disociación entre la clínica y la radiografía en cuanto a la artrosis de la base del pulgar tenemos que tener en cuenta que esto se puede dar tanto en la articulación trapecio-metacarpiana con o sin compromiso en la articulación escapo-trapezoidea tiene una prevalencia más que todo también como vimos a mayor edad hay mayor riesgo de presentar esta artrosis y radiográficamente aproximadamente en los mayores de 55 años puede haber una prevalencia del 35% de las personas pueden tener signos de artrosis los factores de riesgo uno de los principales es la presencia de hipermovilidad le da 3 veces mayor factor de riesgo para tener artrosis de la base del pulgar también se ha encontrado de la obesidad que el paciente de que las personas realicen tareas repetitivas o tengan un procedente familiar el diagnóstico es con el test de prensión axial que consiste en estabilizar el metacarpiano del pulgar y hacer una compresión axial hacia el carpo y si llega a generar dolor puede tener una especificidad cercana del 80% de que el paciente tenga una artrosis asociada en cuanto a la clínica de todos los tipos de artrosis genera mayor asociación entre la radiografía y el dolor y genera mayor limitación comparada con las artrosis interfalángicas debido a que compromete la movilidad del pulgar en cuanto a la progresión tienen el 5% pueden tener al momento del diagnóstico osteofitos y disminución del espacio articular al 3% pero a los 6 años estos valores pueden cambiar casi del 29% al 18% la artritis erosiva que es otro tipo de artrosis en la mano perdón perdón Camilo sí señor y otro importantísimo yo no sé la especificidad y la sensibilidad pero la palpación de la trapecia metacarpiana y dolorosa eso es casi que no tiene uno dudas de que hay una artrosis trapecia metacarpiana ok muchas gracias si me lo han encontrado bueno continuando acá con la artrosis erosiva el diagnóstico de este tipo de artrosis es inyectamente radiográfico se diagnostica cuando se observan erosiones centrales con colapsos como vemos en esta imagen hay una pérdida del hueso de la superficie articular en la cual teóricamente tiene que haber mínimamente dos articulaciones interpolágicas comprometidas la ubicación normalmente es predominantemente a nivel de las interpolágicas distales es una prevalencia en personas mayores pero está comparada con las artrosis a base del pulgar o la nodular es la que más pacientes asociados pueden tener sus factores de riesgo son factores familiares he encontrado asociación entre mutaciones de la interleuquina 1 y de la alfa 1 antitipina el diagnóstico es básicamente pues les había contado con radiografías pueden tener PCR positiva demografías positivas y hay varios estudios que sugieren que estos pacientes se les realicen dople digital debido a como vemos en esta imagen acá podemos ver en el artículo un osteofito asociado al derrame articular y al momento que se les realiza la prueba dople vemos como hay un aumento de la vascularización periarticular por lo cual se considera que es un proceso netamente inflamatorio lo que va a generar la destrucción de la articulación y hay un estudio en el cual se hicieron 22 pacientes que tenían diagnóstico radiográfico de artrosis erosiva 18 de estos tuvieron doctor positivo así mismo se puede aplicar una resonancia se hizo un estudio comparando la resonancia magnética versus la radiografía convencional y se dieron cuenta que en la radiografía convencional se han observado un 40% de las erosiones comparada con la resonancia en cuanto a la clínica la artrosis erosiva genera más síntomas como vemos acá puede tener tres veces más de edema dolor rigidez es más incapacitante tiene una peor respuesta al manejo analgésico y un riesgo de inestabilidad de anquilos por lo cual estos son los signos radiográficos podemos tener el signo de la gaviota con una alteración del uso subcondral de la interfaz de la interfaz lángica media podemos acá tener estos signos como dientes de sierra y erosiones marginales es importante tener en cuenta que a diferencia de las artrosis no erosiva el compromiso es a nivel de las interfaz lángicas principalmente del dedo índice y medio pero de la mano izquierda según estudios de prevalencia que sean realizados después en el 2002 Berbruggen hizo esta excepción tanto para determinar el diagnóstico el posible estadio y la progresión de la enfermedad del artículo que se reciba entonces en estas imágenes podemos ver un esquema del artículo original con unas fotos clínicas para hacer el seguimiento entonces podemos ver aquí una articulación normal en la cual hay una esterosis subcondral una disminución del espacio principalmente en esta zona de la articulación posteriormente se comienza aumenta la artrosis a una fase estacionaria no erosiva en la que aumenta y se ve reflejada en esta zona la disminución del espacio aquí ya comenzamos a ver una destrucción con una lisis de la base de la palanca distal y aquí ya hay una erosión completa de la articulación con una pérdida del hueso subcondral que posteriormente por toda la fisiopatología vemos cómo va a comenzar a remodelar hasta quedar con esta destrucción articular es importante tener en cuenta que la clasificación de Bruggen nos va a permitir ver cómo va la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento perdón Camilo devuelvas un segundo la imagen la primera donde dice normal pues hay una disminución del espacio importantísima o sea que eso de normal no tiene nada sí, sí señor tiene razón pero teóricamente acá no debería haber esterosis ni disminución del espacio para considerar esto como un estadio normal claro ahí debería debería haber un paralelismo perfecto entre la falange distal y la falange proximal y ahí ve uno que en el lado izquierdo que no sé si es radial o cubital hay una disminución marcada del espacio hay quistes subcontrales y hay esclerosis subcontral o sea que eso no es normal nunca sí toda la razón entonces acá continuando básicamente para mostrarles este esquema que encontré que me llamó la atención este es del grupo EULA del grupo contra el reumatismo y estas son las recomendaciones para pensar en los hallazgos radiográficos una posible asociada a una posible patología vemos como en la artrosis nodular o la artrosis clásica de la intercalánica distal se puede ver una disminución del espacio con los pepitos asociados con esclerosis y en la presencia de cuerpo subcontral a nivel de la artrosis erosiva la erosión del hueso subcontral en la psoriasis genera en cuenta la erosión proliferativa marginal como vemos acá en esta zona y en la psoriasis reumatoidea la erosión no proliferativa con la osteopenia marcada desde las articulaciones de las falanjas el grupo Orsay que ha sido uno de los grupos que más ha publicado en cuanto en contra de la artrosis ellos consideran estos puntos que tiene que hacerse a todo paciente con la artrosis de la mano para determinar si requiere el manejo y cómo va la progresión del dolor por lo cual es importante y resaltan que estos pacientes se valoren en toda consulta el dolor con la estal análoga del dolor se valore tanto la función de la mano con pruebas físicas como con la fuerza de la pinza y la prueba de prensión de los dedos se valore la movilidad se le pregunta al paciente si presenta rigidez matutina se determina si este presenta dolor nocturno y al examen físico si tiene edema nódulos y la circunferencia articular a pesar de que ellos dicen que este es un punto de referencia que no está validado sugieren que el paciente durante su historia natural de la enfermedad puede aumentar la circunferencia articular y les puede hablar de que el paciente está progresando así mismo radiográficamente ellos sugieren la escala de calma para hacer un seguimiento a la artrosis no nodular y la escala de verbruggen para la artrosis pero sigo en cuanto al tratamiento conservador en este año en el colegio americano publicó unas vías para el manejo de osteoastrosis en cuanto a medidas no farmacológicas el único que ellos recomiendan con una recomendación fuerte como ellos lo llaman es la realización de ejercicio en programas de entrenamiento laboral acupuntura medio físico lo recomiendan pero no encuentran una evidencia fuerte el yoga la pérdida de peso y ejercicio de balance no están sugeridos para el control de la artrosis de la mano en cuanto a la educación hay varios estudios que sugieren que la enseñanza de la enfermedad al paciente así sea en resolver dudas explicar cuál va a ser el pronóstico de deformidad y el control del dolor van a guiar y van a generar que el paciente tenga una mejor respuesta así mismo la terapia ocupacional con ejercicios por así decirlo de ahorro articular estos pacientes han encontrado que responden mejor tener una mejor respuesta al manejo médico y el estudio que se realizó en Estados Unidos encontró que la terapia ocupacional de un paciente con artrosis de manos es costo efectivo a los 12 meses comparado con pacientes que continuaron con su vida sin ningún entrenamiento en cuanto a los ejercicios articulares como les conté no hay una evidencia fuerte acá el estudio de Henning que fue un estudio prospectivo en el cual encontraron es un metaanálisis que se publicó en Cocán en Cocín los resultados son inciertos y no hay evidencia de que mejore la realización de ejercicios de más que todo de pediativo en la calidad de vida de estos pacientes este estudio que se publicó en el 2018 es un estudio que se hizo prospectivo con la finalidad de ver si estos pacientes al realizar una terapia física dirigida mejoraba el dolor y encontraron que efectivamente no solo mejora el dolor sino mejora la función en las primeras seis semanas y al año estos pacientes comparados con el grupo control tienen una mejor calidad de vida y desempeñan mejor sus actividades de la vida diaria encontré este estudio que me llamó la atención en la cual se hizo una abordaje multidisciplinaria de los pacientes cogieron dos grupos un grupo que fue el grupo de intervención el paciente tenía dos consultas al momento que se les realizaba el diagnóstico de artrosis de la mano inicialmente iba con un especialista que podía ser un ortopedista o un fisiatra o un cirujano de la mano el cual hacía una educación de la enfermedad le explicaba algunas recomendaciones nutricionales de actividad física y el otro control era con una terapista en la cual le explicaba hacer todos los ejercicios que vemos en las tablas y se hacía una única sesión y los compararon a las 6 y a las 24 semanas se dieron cuenta que los pacientes que solo asistieron que fueron el grupo de intervención mejoraron la fuerza y el control del dolor y la movilidad de tanto del pulgar como de la gente del palángico por lo que sugieren que todo paciente que tenga diagnóstico de mano por lo menos asista a una sesión de terapia para mejorar estos sistemas que ellos valoraron en cuanto al tema de artesis normalmente estas se usan debido a que ofrecen un soporte y una estabilización y ayudan para el control del dolor se ha encontrado que las células flexibles y uso nocturno generan mayor adherencia que las células rígidas pero no hay una superioridad al hablar de células entre artritis flexibles y células rígidas en la guía del 2020 de la CAC de la Asociación Americana de Reumatología ellos hablan que a nivel de la artritis de la falange de la base del pulgar si hay una evidencia fuerte y recomiendan el uso de artritis nocturna en comparación con las artritis de las interfalángicas ellos no lo recomiendan y no hay ningún beneficio en el uso en cuanto en cuanto a lo que muestra la evidencia en cuanto al manejo farmacológico estas las vías del Colegio Americano de Reumatología hablan Camilo Camilo perdón bueno indudablemente lo que nos contaba la trapecio metacarpiana importantísimo la férula Adiela es gran experta en hacer estas férulas igual que Marisa del Camacho en los dedos yo pienso que en los momentos en que están con mucha inflamación pudiera ayudar esto y utilizamos con frecuencia lo que se llaman los anillos de Morphe que básicamente son unos anillos que a la hora del té lo que hacen es una inmovilización de la interfalángica distal obviamente en esos periodos en que están muy inflamados y obviamente la inflamación sola les va a producir mucho dolor esos son los anillos que normalmente perdón voy a prender la cámara son los anillos que normalmente se amarran van en esta zona y dejan la articulación rígida exactamente digamos que un anillo voy a prender yo la cámara y le muestro si señor el anillo son como si fueran dos anillos pegados cierto todos están pegados en la parte palmar de tal manera que a la hora del té al estar una en esta en esta zona y el otro en esta zona van a mantener inmovilizada la interfalángica distal entonces en pacientes que están muy sintomáticos les puede ayudar para el dolor ok doctor muchas gracias continuando en cuanto al manejo farmacológico la principal recomendación son los aines orales los que más evidencia tienen en cuanto a los aines tópicos el uso de acetaminophenia y duloxetina ellos lo recomiendan pero no tienen una evidencia fuerte no recomiendan el uso de infiltración con corticoide ni anestésicos asimismo plasma rico en plaquetas fototerapia o inyección de células madres y están en contra de las recomendaciones del uso de tramadol colchicina vitamina bifosfonato hidroxicloroquina y metrotectate para el uso de la artrosa Camilo Camilo si señora vas a hablar vas a hablar algo de la glucosamina y del colágeno y esas cosas si señora haces bien a mi pongo anterior porfa si señor pues como evidentemente usted nos enseñó en la fisiopatología por eso los aines orales son muy buenos en el momento agudo mejoran mucho el dolor y el pues como el proceso inflamatorio del panos pero recuerden también las grandes consecuencias y como los efectos secundarios de los aines orales en las personas que tienen tantas y muchísimas enfermedades el aine produce vasoconstricción de la arteriola referente entonces produce aumento de la tensión arterial gastritis y no es tan recomendado en pacientes mayores con múltiples comorbilidades por eso es que la intervención y la recomendación es muy buena pues porque disminuye el dolor pero evidentemente el acetaminofén es el mejor analgésico para la artrosis para el dolor agudo digámoslo así lo otro importante es que los aines tópicos no tienen efectos sistémicos porque obviamente los aines orales esto es una enfermedad que es crónica de manera que no se pueden utilizar eternamente entonces desde el punto de vista de antiinflamación los aines tópicos pueden tener un muy bueno efecto en estos pacientes sin tener los efectos secundarios que tienen los aines orales ok pues de lo que encontré en cuanto a evidencia encontré este estudio de Acosta que fue publicado en el 2017 lo que hizo fue probar la que decía la evidencia en cuanto a luz de acetaminofén con grupos placebo y se dio cuenta que hay un bajo efecto comparado con el placebo pero tiene una muy buena seguridad debido a que el grupo intervención tuvo el mismo número de complicaciones que el grupo del control diferencia con los aines los cuales tienen una adecuada respuesta pero estos tienen una como dice el doctor Quintero tienen unos altos riesgos de complicaciones por lo cual la sugerencia es usarlos únicamente en ciclos cortos cuando haya una crisis de la enfermedad en cuanto al uso tópico hay un estudio publicado en el 2018 en el British Journal de Sports Medicine en el cual estos demuestran que tienen una adecuada consulta en dolor ayudan a recuperar la movilidad de la articulación y generan mayor seguridad en cuanto a la tolerancia y a las complicaciones de la capsaicina es un extracto de chile picante en el cual es encontrado que es útil en el dolor neuropático y hay estudios actualmente impulsos para probar su eficacia en la retorz de la mano la duloxetina que es uno de los fármacos recientemente que se han usado para la retorz de la mano en los últimos estudios del 2015 en los 2017 y el 2018 en los cuales han encontrado que es útil para el dolor refractario especialmente aquellos pacientes que no han respondido ni a analgésicos ni a analgésicos tipo plioides fuertes por lo cual tiene un pues es recomendado para estos casos y teniendo en cuenta que todos los supines son unidos de la recaptación de serotonina y la norepinefrina Camilo perdón la capsaicina se ha utilizado y en trabajos inclusive de la clínica Mayo pero primero en nuestro medio hubo un laboratorio que lo sacó en algún momento hoy día yo no volví a encontrar hay un parche león que tiene capsaicina por siacas el problema de la capsaicina es que digamos en un cuento es que el paciente tiene que ponerse unos guantes porque si se pone el gel de capsaicina y se llega a rascar los ojos es como si se echara ají entre los ojos doctor Devedo pero si se consigue yo ya yo recientemente se lo mandé a una paciente y lo consiguió se consigue relativamente fácil nuevamente yo le busco el nombre comercial y se lo cuento muy gracias entonces este es un cuadro que encontré de la recomendación para manejar el equipo que vean el grupo de artritis internacional la primera opción son el acetaminofén y los aines tópicos debido a su seguridad en una segunda línea por ciclos cortos los aines orales la duloxetina en la tercera línea y la glucosamina infiltraciones intraarticulares que ya les voy a contar un poco de la evidencia que tiene esta cuarta línea ellos hablan del uso de opioides menores o opioides mayores en pacientes que tengan una crisis de dolor que no responda a los aines orales como única medida en cuanto a las infiltraciones con corticoide hay varios estudios el primero que encuentran en la parte superior fue un estudio que se publicó un meta análisis que se realizó en el 2016 el resultado fue que este mejora la respuesta al dolor y la inflamación articular con un efecto que puede durar hasta 6 semanas pero resaltan que sus estudios que los estudios se utilizaron para hacer el análisis son estudios de baja calidad casi todos casos y casos y control fue la mayor evidencia un estudio que se publicó en JAMA en el 2017 publicado por Mark Allendon fue un estudio prospectivo en el cual hicieron la infiltración trimestral de tiancinolona y su hallazgo fue o el hallazgo más importante fue la pérdida de cartílago acelerado en los dos primeros años y en la parte de abajo vemos un estudio que fue una revisión sistemática en el cual compararon la infiltración la respuesta a la evidencia de las terapias interorticulares y vemos como comparando corticoide con placebo hay aparentemente un beneficio a corto plazo del uso de los corticoides comparándolos con un grupo control sin ninguna intervención en la base del pulgar y pues la principal utilidad del corticoide se encontró a nivel de las articulaciones interfalángicas pero ellos por el nivel de evidencia de los artículos no se comprometen a darlo como una recomendación y sugieren que hayan más estudios para el uso de él en cuanto a la serie hialurónica la glucosamina es la conducción de sulfato en varias a nivel más que todo estudiado en la rodilla y en la cadera con todos estos estudios que demuestran que no hay ninguna evidencia para su uso por lo cual no hay una recomendación y en el 2019 se publicó este estudio que fue realizado por un grupo canadiense en la cual valoraron cuál es la evidencia en cuanto al uso de suplementación en la mano y sus conclusiones fueron estos tres que vemos en la mano derecha encontraron tres estudios en los cuales reportaban el dolor según la escala análoga comparando el ácido hialurónico con el placebo hay una mejoría inmediata de los síntomas pero no hay una diferencia de luz en cuanto al uso crónico pues no hay a largo plazo no hay una adecuada respuesta con el tiempo a las 24 semanas comparando la escala hialurónico con el corticoide encontraron cuatro estudios en los cuales no hay ninguna diferencia en el control del dolor hasta la semana 26 y un estudio un solo estudio que avalaba y estaba a favor del uso del corticoide no hay la última conclusión en los que no hay diferencia significativa entre ácido hialurónico y placebo en términos ni de función ni de la fuerza de la pinza fuerza de pellizco y actos de movilidad del pulgar por lo cual ellos no sugieren el uso de ningún tipo de discosuplementación a nivel articular y el uso de corticoide lo dejan como entredicho a decisión del médico tratante en especialmente en crisis de dolor cuando no haya respuesta o en época de pandemia otra cosa importante la glucosamina y el chondroitin que se usó era lo que se usaba todos los pacientes hasta hace muy poquito se encontró que puede subir los niveles de glicemia y por otro lado en los pacientes que tengan inicios de enfermedades dupuitren aumentar la progresión de la enfermedad por lo tanto hoy día no se está utilizando entonces pues las conclusiones las conclusiones son que la osteoporosis de la mano es una patología descapacitante puede ser multifactorial es predominantemente en mujeres postmenopáusicas existen tres subtipos que tenemos que tener en cuenta que es la nodular la erotiva y la de base del pulgar tener en cuenta la diferencia entre el diagnóstico clínico y radiográfico que no todos los pacientes en los que digamos una radiografía con artrosis van a requerir un manejo inmediato de control del dolor importante para las metas de estos pacientes son el control del dolor una rehabilitación y una terapia ocupacional las infiltraciones nos van a ayudar para hacer un control del dolor inmediato pero puede ser deletero a largo plazo especialmente si se usa de manera continua y siempre asesorar y acompañar al paciente muy buena revisión y yo creo que de todo lo más importante es la última frase asesorar y acompañar realmente yo pienso que no hay muchas cosas que hacer definitivamente a veces yo pienso que es importante tener una radiografía entre otras para poder explicarle al paciente qué es lo que está pasando curiosamente muchos pacientes que empiezan y consultan en el momento en que tienen digamos esa etapa inflamatoria después como les digo yo así a los pacientes se le vuelve rodillón el dedo de pronto no muy lindo pero el dolor muchas veces se disminuye entonces yo pienso que ahí es importante pues acompañar al paciente y explicarle muy bien qué es lo que está pasando muchas gracias muchas gracias Camilo muchas gracias Camilo buenas noches que tengan buenas noches muchas gracias Camilo Camilo